Dar a conocer que ha iniciado este testigo, que es un agente detective de la dirección de lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público, quien ha declarado cómo fue que se dio el operativo donde se capturó al señor Nery López, que Nery López se hacía pasar también por Magdaleno Mesa, era una persona que se hacía pasar por Magdaleno Mesa, también se capturaron a otras personas, bueno ahí viene saliendo doña Gabriela Castellanos, no ha hablado toda la semana, vamos a ver si da alguna declaración la abogada Gabriela Castellanos. Abogada, ¿cómo ha visto toda esta semana este proceso de juicio? Usted que ha estado con nosotros ahí, directamente abogada, solo un minuto, ¿cómo ha visto el desarrollo? ¿Cómo ha visto el proceso de desarrollo, licenciada Gabriela Castellanos? Finalizando ya este cuarto día, el expresidente Fernando Hernández. Lo que cada uno de ustedes ha vivido esta semana, hemos escuchado, hemos presenciado, es lo mismo que como Consejo Nacional Anticorrupción. Si ustedes me lo permiten, vamos a dejar que se desarrolle un poco más el juicio y de esa manera, entonces voy a dar esas valoraciones que ustedes y los hondureños esperan. Muchas gracias. Lo vamos a hacer pronto. Abogada ha visto menciones de diferentes sectores del país, políticos, empresarios y de todo. Vamos a hacer las valoraciones dentro de pronto. ¿Con la información que hace unos meses usted misma vino a develar acá en los Estados Unidos, en una exposición abogada, lo que está ocurriendo en el juicio? Creo que de eso también nos vamos a referir muy pronto. Haga levantar un uniforme, abogada. Cuidado. ¿Cuidado? ¿Cuidado el uniforme? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. ¿Cómo ha visto la defensa aquí en la fiscalía? Esas valoraciones las vamos a hacer pronto. Esos políticos que han salido mencionados acá deben de ser investigados por nuestras autoridades, abogada Gabriela. Esas van a ser parte de nuestras conclusiones. No ha cumplido el rol que corresponde a las autoridades nuestras al ver que muchos de ellos nunca han sido ni requeridos por un esqueleto en el país. Estoy de acuerdo con eso. Pronto vamos a hacer las conclusiones. ¿Qué es la corrupción en la administración de Juan Orlando Hernández y lo sigue haciendo? Hay que seguir haciendo el trabajo de manera responsable. Así va a ser. Bueno, la abogada Gabriela Castellanos, hemos escuchado, compañero Fernando Alan, no había hablado toda la semana, por eso es importante escuchar por parte de la sociedad civil estos datos. Darle a conocer, como le mencionaba inicialmente, que el agente Reynoso o Reynosa, que es precisamente un detective, Miguel Reynosa, del Ministerio Público, específicamente de la dirección de lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público, un detective que hace siete años laboró ahí, o laboró por siete años en el Ministerio Público. Y en un operativo que se centraron es el 6 de junio del año 2018, cuando se capturó al señor Nery López, que también se hacía pasar por Magdaleno Mesa Funes. Ese fue su verdadero nombre, Nery López, era una persona que luego se descubrió que tenía dos identidades, Magdaleno Mesa, y que en un momento hasta se hizo pasar por una persona muerta. Porque sé que hay cuestión de tiempo, solo resumo brevemente, esta persona es precisamente Miguel Reynosa, uno de los agentes de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, que realizó las pericias de 13 vehículos, y en estos vehículos, en la 105 Brigada, en San Pedro Sula, el 6 de junio del 2018, encontraron varios paquetes conteniendo una gran cantidad de dinero en dólares, que posteriormente tendrían que ser reportadas. 193 mil 200 dólares, específicamente se encontró en este vehículo, 193 mil 200 dólares, que pertenecían supuestamente a Magdaleno Mesa. Esto es porque, según en este operativo, también se dio cuenta el señor inspector o detective, que también habían las que ya conocemos hace un poco tiempo como las narcolibretas. Entonces, vamos a ver al señor Raymond Colón, que también está finalizando y da algunas valoraciones, lo vamos a hacer acá, porque es importante que él hable, para que dé a conocer algunos datos, para que finalicemos, Fernando, y luego concluyo con lo que se ha dado a conocer. Este, era obvio que Alex Sardón estaba mintiendo, y fíjate, como cuando yo le pregunté que al principio, cuántas veces había mentido en su vida, y dijo tantas, y él era una metida de pata, porque él actualmente pensó que podía decir una mentira que se había quedado todo el tiempo en Honduras, no era cierto, en el 2013 tenía una entrevista, una interrogación con la fiscalía, en junio del 2019, y actualmente le había dicho que se había ido de Honduras porque estaba preocupado, preocupado, y lo que hizo hoy, enfrente del jurado, era mentir, hasta que yo lo enfrenté con la mentira, lo que él le había dicho a uno de los fiscales que estaban ahí, y para mí, eso es algo que yo me voy a concentrar en términos del alegato de clausura, que él ni podía, estando en ese momento debado de juramento, tenía que, como es la naturaleza de él, tenía que mentir, y él mintió, gracias a Dios, porque se lo voy a decir al jurado, enfrente de ustedes, bajo juramento, él te mintió y dijo que él se ha ido para Honduras, se quedó en Honduras todo el tiempo, y no era cierto. Pero vimos y escuchamos al juez Kevin Castell llamarle la atención muchas veces por divagar en las preguntas que usted le hacía a Chander Ardón, también recordando que usted dijo en una entrevista aquí a los medios de comunicación que iba a ser más fácil entrevistar a Chander Ardón, porque era medio bruto para contestar, ¿se encontró con eso usted? Bueno, yo lo que, eso era la reputación, imagínate, tenía una educación de quinto grado, pero que no es tan bruto, él lo que es, es listo, inteligente no es. A mí no me importa un carajo, para que sepa, pero eso es lo que yo estaba leyendo, y que, fíjate, al principio la fiscalía pidió que tuviera un poquito de consideración, porque él solamente tenía una educación de quinto grado. Abogado, nunca le dio la libreta, pero es que, las de Maradaleno Mesa, ¿cuáles son las primeras? Bueno, la libreta, el problema es lo siguiente, que, y se tiene que entender que el proceso, el proceso de incautar y también registrar evidencias diferentes en Honduras y que en los Estados Unidos, pero no es tan diferente, para decirte la verdad, pero ese proceso actualmente no se puede atacar bajo las guías norteamericanas, ¿entiendes? Se tiene que respetar el proceso de Honduras. Aquí no se puede, allá no se puede aplicar los beneficios de la cuarta enmienda, porque es un país soberano, pero que parece que este muchacho, alguien que es bastante honesto y siguió bajo su ética profesional lo que tenía que hacer. Yo no vi algo que fue tan dañino, simplemente que hicieron, lo hizo la incautación, era posiblemente o probablemente consistente con el protocolo hondureño, que eso se tiene que... ¿Tiene la transformación a él, abogado? No, yo no creo, yo no creo que le falta formación. ¿La estrategia de la defensa es desacreditar a los testigos que presentan? Es que no se puede desacreditar a todo el mundo. Y yo te lo digo, el tipo es un buen testigo, en el sentido, yo no lo voy a denunciar, el tipo, señor, muchacho joven, pero es un buen testigo, parece que siguió el protocolo en Honduras. Yo sé que para alguien detener un carro y empezar a buscar dentro del carro, es decir, una orden de un magistrado del Ministerio Público, y él parece que siguió el protocolo. Yo no lo puedo... Ahora, pero, pero, fíjate, 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 pero verá la diferencia ahí a él con, este, Chande. El abogado le pidió pruebas a usted al finalizar su interrogatorio al señor Alexander Ardón, si tenía correos, mensajes, llamadas, videos, de todo lo que dijo que le había dado al señor Juan Orlando Hernández. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo de él? Él dijo que no, no tenía, o sea, no tenía nada contundente, ¿no? Y eso es parte del problema, pero el punto es que el caso va a cambiar cuando vean testigos de la defensa. La traductora le dio lectura a información desclasificada. Disculpe. La traductora le dio lectura a una información clasificada a Chande Ardón. ¿Eso también será clave para la defensa? No, de lo que yo sepa, que si le dieron información clasificada... No, le dieron lectura. Sí, el párrafo que le dio, que usted le enseñó la madre. ¿Qué decía ese párrafo de la reunión allá en la ceiba? La muerte de Julián Aristide González. Correcto, correcto. De eso hablamos, pero no se dijo lo que usted quería que se dijera la parte textual. ¿Es correcto él? Lo que pasa es que él mintió ahí, él sabía quién estaba en la reunión. Usted dice en términos de Aristide González. Ajá, correcto. Él sabía, pero como es un mentiroso, ¿qué él dice él? No me recuerdo. ¿No son las personas que él dice? Eran más personas. No, no, yo no voy a decir que... Ustedes estaban adentro, ¿escucharon lo que él dijo? Yo no voy a añadirle eso porque no es que es clasificado, sino es... Mejor no hablar de eso. Sí, pero no es clasificada, no es clasificada. Ayer dio algunos nombres. ¿Se siente la defensa firme por lo que pasó hoy? ¿Se siente optimista? ¿Cómo? ¿Se siente optimista por lo que ha sucedido en los últimos tres días? ¿Qué es lo que quiere preguntarme? No, abogado. Le estoy preguntando que se siente optimista por todo lo que se ha dado ese paso importante. Bueno, déjame decirte algo, que el resultado hoy era el tipo, si es un mentiroso, ¿no? Ok, eso es primero. Segundo, que yo lo que estaba tratando de sacarle y tomó mucho tiempo, porque el tipo es tan presbaloso, era dejar el jurado conocer la vida de un narcotraficante. Carros, carros, casas, y yo estoy seguro que tenía testaferros, pero le encautaron muchas propiedades a la familia. Ayer usted mencionó al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Y lo que pasa es que yo quiero que el jurado vea la diferencia entre alguien como Ardón y el dinero y los 200 millones de dólares, y van a ver la diferencia. ¿200 millones o más? ¿Ah? 200 millones o más. ¿Qué tanto peso puede tener el contenido de las denominadas narcolibretas, abogado Colón? Bueno, este, lo que pasa es que eso se va a considerar como un archivo de negocio, ¿no? Sí, pero, y lo están haciendo a través de, si se analiza a través del protocolo estadounidense, actualmente no debe entrar, porque no se sabe quién es el autor de esa libreta. Tal vez no era Magdaleno, tal vez lo estaba portando, y eso es algo que se tiene que atacar. Abogado, ayer usted mencionó a José Manuel Zelaya Rosales. Ellos han dicho que es una callanada lo que usted cometió ayer al mencionar a José Manuel Zelaya Rosales, porque ellos estaban en el exilio, cuando usted mencionó que estaban reunidos para conspirar, para asesinar a Julián Aristide González. Bueno, estamos hablando de qué, del periodo, en el 2009, cuando lo sacaron del país. Aquí usted mencionó al hijo de Zelaya. No, simplemente te estoy diciendo lo que estaba, este, en los informes que recibimos. O sea, que, 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 que él le dijo a la fiscalía, él se lo dijo. O sea, que no fue que se confundió usted ayer. No, él se lo dijo, el nombre está allí, él sabe, eso es algo, él le dijo a uno de los fiscales en el, en el, en la reunión, en la, en el discurso, ¿no? Del junio del 2019, él sabe lo que hizo. Lo que pasa es que él no quiere meter las patas y dejar que se, él, que se, que le den, que le den este venganza a la familia de Zelaya. ¿Y la fiscalía de Estados Unidos por qué reaccionó? ¿El expresidente le pasó ese dato? ¿La fiscalía de Estados Unidos reaccionó cuando usted mencionó a un hijo del expresidente? No sé, le tiene que preguntar, ¿ah? Es que nosotros lo habíamos visto y era, el punto era de, 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 de demostrar, de demostrar que él tenía un papel bastante grande con otros conspiradores para matar a Aristides González, punto. O sea, si había alguien de ese apellido, en ese documento que se mostró como parte de la evidencia. No es clasificado, te estoy diciendo, eso no es clasificado. El proceso de investigación, parte de la fiscalía de Estados Unidos. Que sí hay, yo creo que no le importa y no solamente eso, porque el estatuto de prescripción, aunque con asesinato, este, no es, este, no es, no es efectivo, no, 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 no existe. Porque para un asesinato no hay estatuto de prescripción, pero yo creo que actualmente no le importa. Usted sigue hablando de ese testigo sorpresa de la defensa, ¿ya puede decirnos quién es? Si te digo, no sería sorpresa. Let's go, vámonos. Bueno, el abogado Raymond Colon ha dado a conocer algunos datos. Compañero Fernando, compañero Alan Paul Carranza, vamos a quedar atentos por todo lo que podría darse a conocer. Está finalizando las declaraciones el señor Raymond Colon por cuestión de tiempo. Nos quedamos con este tema, Fernando. De lo que ha ocurrido hoy, se ha presentado un detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el cual participó en el operativo donde se dio captura a Magdaleno Mesa. Y ahí habían varios documentos, unos folders que contenían libretas, las que hemos conocido como las narcolibretas, donde figuraban los nombres de varias personas como el señor Tony Hernández, el compita, jugó con esas insignias y se ha presentado como medio de prueba hoy. Se ha quedado a medio interrogatorio la defensa para dar a conocer algunos nombres, lo que está con esta narcolibreta que está el nombre del compadre Rambo, Tony, Ho, Chino, y quedamos atentos a otros datos. Se ha quedado a medio interrogatorio esto. Dígame, Fernando. Creo que es conveniente, Alex, que sigamos escuchando ahí al abogado Colón por X o Y motivo. Escuchando al abogado Colón. El miedo, el temor es que le podrían averiguar los datos personales de esos jurados. Tienen que tener cuidado. Te lo digo porque si el juez, si se siguen quejando y los agentes están tomando eso, tal vez dicen que no pueden traer sus libros y esas cosas. Tienen que tener cuidado. Y también, más que todo... Hablemos del juicio, abogado. Hablemos del juicio, abogado. No, no. Y también, más importante, que estuvieran posiblemente dibujando la cara del testigo. Eso lo podría empeligrar a él. Se notó bastante demorada la defensa de Juan Orlando Hernández, bastante imprecisa en la definición. No, lo más... Todo es complicado, en teoría, ¿no? O sea, que si alguna persona dibuja ahí la cara del testigo, eso puede representar un delito aquí en Estados Unidos, independientemente de si es ciudadano o no. Si el juez da una orden que no lo hagan, ciudadano o no, te puede encontrar en desacato. ¿Entiendes? O tienen que tener cuidado. Te lo digo, ten cuidado, porque los pueden denunciar y... Y él le da una orden. Él no ha dado la orden todavía, pero lo que te estoy sugeriendo es que si lo siguen haciendo, no podían peligrar el testigo. Y eso es una preocupación. Siente que hizo un mal trabajo el día de hoy, abogado, porque se equivocó... Juan Fernández, ¿me llamó usted? ¿Yo? No, es que estaba como estaba, tal vez estaba babiando y no lo dije bien, olvídate. ¿Se equivocó? Se equivocó, se dio bastante timorato. Mira, mira, déjame decirte algo. Cosas así, te voy a decir la verdad, a mí no me importa, ¿entiendes? Le llamó Hugo a Alexander también, me importa. No, tal vez estaba bajo el control de la luna o algo así, te lo digo. Cuando me hacen preguntas tan ridículas actualmente... Actualmente, a mí, mira, pero voy a decir, te voy a decir, mira, cuenta clara. Ahí en esas listas de narcolibretas, ¿qué opina? Bueno, eso no es bueno, ¿no? Que estén los iniciales de él. Pero yo creo que tal vez otra persona era la que mencionó, lo puso ahí y no sé por qué. ¿Van a sustentar eso? ¿Tendrá relación Juan Orlando Hernández con Mataleno Mesa, abogado? No hay ninguna relación si él no lo conoce. ¿Cómo evalúa ella este proceso para la próxima semana, abogado? Van a poner algunos testigos que no son tan importantes en términos de las pruebas, pero... ¿No tendrán relevancia alguna entonces? No, no, es que van a poner alguien, un intérprete con el peritaje que va a decir que las transcripciones o las traducciones son válidas o son actuales como se escribió. ¿Alguna, hay alguna, ¿cómo se dice? Ansias entre el español e inglés y, por ejemplo, dicen que está consulado, algo así, algo así que tiene que ver con... ¿Alguna vez el idioma hondureño es un poquito diferente? Tienen palabras que tienen otros sentidos y dicen consulado, como si fuera un consulado actual, ¿no? ¿Cómo va a desvanecer a los testigos? Watch, 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 watch. Mira, esto ustedes tienen que tener cuidado porque esto... ¿Cómo va a desvanecer a los testimonios que se va a enfrentar la defensa de Juan Orlando la próxima semana? Watch, 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 watch. Ten cuidado, que tú eres muy bonita y te puede pasar algo. ¿Cómo va a desvanecer a los testimonios, señor Colón, de Juan Orlando Hernández? ¿En qué sentido? O sea, ellos van a venir a representar. No sé quién viene, exacto. No se maneja la lucha. No, 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 no lo dan la noche antes. O, you know, nos van a decir este fin de semana. Yo lo que sé es que un intérprete que tiene un peritaje va a decir que las traducciones son correctas y también... Ellos no saben y se tiene que terminar el... ¿Cuál es el... Al final Bonilla y el primo Hernández se va a testificar? ...el contrainterrogatorio del... ¿Podría durar toda la jornada de este señor que está... ¿El lunes todo ese contrainterrogatorio, abogado? ¿Cómo? ¿Que si el día lunes, la primera jornada, va a durar todo ese contrainterrogatorio? No, no, no creo, pero tal vez... Con unas dos horas más. Abogado, ¿el tigre Bonilla y Mauricio Hernández ya confirmaron su participación como testigos o no participarán? No, no lo han dicho. Porque no tienen nada que lograr, yo creo. Ellos van a declarar... Ninguno de ellos, Juan no conoce. Primero que Hernández Pineda, Juan no lo conoce y también si es, si es, si es una relación, son muchos niveles de separación, ¿entiendes? Eso él ni lo conoce y segundo que el otro que Bonilla, a mí, él va, ha tenido una reputación un poquito violenta en su vida y también yo, yo no sé, tal vez lo están preparando para que él declare, pero que él también tiene cosas negativas que lo podría perjudicar, ¿no? ¿Por qué involucrar a la familia Celaya cuando el acusado en este momento es Juan Orlando Hernández? Bueno, ya yo contesté eso y no me da la gana de contestarla más, ¿ok? Abogado, Cristian, ¿no es para la prensa y el heraldo, abogado? Déjame decirte, señorita, no me importa. Cuentas claro, me cuentas claro, conservan clientes, amigos, no me importa, no me importa, ya, ya... ¿Y el hombre es que se equivoque? Tampoco. Abogado, en directo para la prensa y el heraldo, si con estas mismas pruebas que están presentando en el juicio contra Juan Orlando Hernández, que hay otros acusados condenados, ¿qué hace pensar o qué hará usted para que estas pruebas que ya condenaron a otros conspiradores y co-conspiradores de Juan Orlando Hernández, para que el veredicto sea contrario a lo que ya dice la historia de este caso? La diferencia en todos estos casos eran que los que estaban, los acusados, no tenían una defensa, no pudieron poner una defensa, ¿no? Fíjate que sabemos que el que firmó, es obvio, que ustedes lo saben, que esa estupidez, esa mentira de parte de... Chando, ¿se llama? Chande. 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 Que él no sabía, que dijo que era Pepe Lobo que firmó la extradición, ¿sabes? Ustedes saben quién firmó la extradición y quién la promovió, y no era Pepe Lobo, porque él lo que hizo es frustrar los pedidos del gobierno norteamericano, ¿no? Para efectuar un tratado o una enmienda nueva a la Constitución. Bueno, eso se sabe que era Juan Orlando, las incautaciones empezaron con Juan Orlando, entonces la reforma civil en términos de contribución y lavado de activos... No sé, a mí, mírate, mira, no vale la pena porque yo soy soldo de este oído, pero el punto es que todas esas reformas que se usaron, que no existían, eran bajo la administración de Juan Orlando, y eso se sabe, eso no se puede debatir. Pepe Lobo no hizo nada, Mercedaya no hicieron nada, ¿ustedes lo saben? Pero Juan Orlando Hernández en el poder... No, no firmó, sí, no, no, no... ¿No se da cuenta de lo que andaba el hermano Tony Hernández? Bueno, bueno, mira... Esos son los argumentos de la fiscalía también. Bueno, déjame decirte algo, que aquí hay un elemento familiar también, ¿no? Es posible que un individuo no quiera perjudicar... No hizo nada contra él porque era familia. No te estoy diciendo eso, porque él hizo algo, él habló con el hermano Nealon, y le dijo, mira, que si él ha hecho algo, que se vaya para Miami, lo mandó para Miami. Yo siendo Juan Orlando, un presidente que tiene ese poder y, tú sabes, está conspirando, yo no mandaría el hermano mío para Miami para hablar con los federales. Le dije, no, tú te quedas aquí, te quedas aquí, o te meto preso, o lo que sea, o vete para Nicaragua con los sandinistas, pero no vaya a los Estados Unidos. Y eso era una metida de pata de parte de Tony, porque no debería haber ido a los Estados Unidos. No tenía ninguna razón si él actualmente estaba haciendo eso. La otra cosa es que ustedes tienen que aceptar y entender que un jurado lo ha encontrado culpable. Eso es un hecho ya, es un hecho. Por más que Juan diga que no es cierto de su hermano, o que piensa así, yo digo, ya lo encontraron, lo condenaron, punto. Tú tienes que aceptar eso, esa es la realidad de la situación, que su hermano lo encontraron culpable. Diga, Fernando, diga, Fernando. Alex, vamos a dejar ya al abogado Colón.